Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Sporting Casse donde ver el duelo por el liderato del grupo y posibles alineaciones. Este lunes por la noche, Toluca vuelve a la actividad de la Leagues Cup y esta vez será enfrentando al Sporting Kansas City. Para cerrar la jornada 3 en el Children's Mercy Park y Diablos quiere mantener el invicto en este torneo. En sus respectivos duelos anteriores, Kansas City vino de atrás para sacarle el resultado al Chicago Fire con goles de Robert Castellanos y Woody Amagada. Chicago se había ido al frente con gol del griego Jojo Koutsias. Toluca también viene de apagar el fuego del Chicago Fire con una remontada que incluyó un doblete de Marcel Ruiz y uno más de Ricardo Angulo para llevarse la victoria. Curiosamente, en ambos juegos el Fire se había adelantado con gol de Koutsias. Toluca y Sporting se verán de nuevo las caras. En la edición pasada de la Leagues Cup, Toluca goleó 4 a 1 al Kansas con anotaciones del brasileño Pedro Raúl, Robert Morales, Juan Pablo Domínguez y un autogol de Daniel Rosero. El gol del Sporting fue William Amagada. También se enfrentaron en la CONCACAF Champions Cup del 2019 cuando Kansas ganó 5 a 0 en el marcador global al ganar sus dos juegos con marcadores de 3 a 0 y 2 a 0, donde ver el Toluca vs Sporting Casse. El tercer duelo del grupo Oeste 4 en la edición 2024 de la Leagues Cup se celebrará la noche de este lunes 5 de agosto en el Children's Mercy Park de Kansas City, cuando los diablos rojos del Toluca se vean las caras ante el Sporting Casse por el liderato de su grupo. Este juego se podrá seguir por Apple TV y por MLS Cason Pass. Posible alineación de Toluca. Portero, Thiago Goulpi. Defensas, Andrés Pereira, Luan García, Carlos Orrantia, Jesús Gallardo. Mediocampistas, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Canelo Angulo. Delanteros, Sean Meneses, Juampi Domínguez, Paulinho Díaz. Suplentes, Bryan García, Gacelo, López, Víctor Arteaga, Maximiliano Araujo, Alexis Vega, Bryan Monroy, Isaías Violante, Luis García, Bruno Méndez, Robert Morales, Ronaldo Dimas. Posible alineación de Kansas City. Portero, Kim Melia. Defensas, Andreu Fontas, Robert Castellanos, Kiri Selton, Tim Leibold, Mediocampistas, Demi Walter, Eric Taami, Nemanja Radoja, Delanteros, William Agada, Estefana Frifa, Daniel Salloy. Suplentes, Robert Boloder, Soran Bazón, Alenis Vargas, Cielo Chantret, Daniel Rosero, Sebastián Cruz, Logan Dembe, Chris Rindou, Luis Flores, Ryan Skew. Noticias de Kansas City. Sobre el asunto de jugar con los clubes mexicanos, Robert Castellanos dijo lo siguiente. Es divertido. Crecí jugando en México y conozco el ambiente. Obviamente, es un ambiente y una atmósfera muy competitivos. Toluca viene a nuestra ciudad natal, así que tenemos que defender nuestro territorio y demostrarles que podemos seguirles el ritmo cada vez que vengan. Ya sobre el encuentro, el técnico Peter Vermes lanzó. Creo que empezamos bien, pero luego anotaron. Encontramos la manera de volver. El segundo gol fue muy bonito. Creo que tuvimos mejores oportunidades de gol y mejorar ocasiones. Stephen Afrifa debería haber marcado dos goles y Willy Agada debería haber marcado dos como mínimo. Hubo buenas ocasiones. Daniel Salloy tuvo un par de ocasiones realmente buenas. Estuvimos bastante tiempo dentro y alrededor del área, pero obtuvimos los tres puntos y eso fue muy importante, especialmente por cómo están los grupos en este partido. Eso fue importante.